Y cuando se cumple justo un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, un mes desde que Rusia empezó los ataques y bombardeos en territorio ucraniano, mientras los grandes movimientos militares siguen en suspenso, la armada ucraniana se anotaba una importante victoria. Dice haber destruido un barco de transporte de tropas rusas en el puerto de Berdyansk, cerca de Mariupol, en el mar de Azov. Y mientras las bombas siguen cayendo en las principales ciudades como Kharkov, Kiev y Moscú dan versiones contradictorias de los ucranianos reubicados en Rusia. Ucrania acusa a Moscú de llevarse por la fuerza a más de 400.000 civiles de las ciudades ucranianas destrozadas para utilizarlos como rehenes como medida de presión para lograr una rendición. El Kremlin ha dado números casi idénticos con las personas reubicadas, pero asegurando que éstas querían ir a Rusia. Y en la agonizante Mariupol siguen los escarnizados combates. Y en Odessa, soldados y civiles están en alerta a la espera de una gran ofensiva rusa. En las inmediaciones de Kiev, el ejército ucraniano habría hecho retroceder a las tropas rusas, según afirma el Ministerio de Defensa de Ucrania. Aunque las tropas rusas aún rodean la capital. Además, el día de ayer, rusos y ucranianos hicieron un intercambio de prisioneros. Y más de 3.000 personas fueron evacuadas por corredores humanitarios. Y Ucrania informaba hoy también que el ejército ruso sigue bombardeando zonas residenciales. Estas imágenes corresponden a Kharkov, donde al menos cuatro civiles han muerto ante el lanzamiento de un misil contra un centro médico, según el servicio de policía local. Las bombas también han caído a las afueras de Kiev. Los vecinos han podido comprobar el resultado de la ataque a plena luz del día. No hemos visto nada porque estaba oscuro. Escuché un avión y luego una explosión. Conseguimos escondernos en el sótano. Cuando salimos, vimos daños por todas partes. En Chernígov, las autoridades han retirado proyectiles caídos sin explotar, mientras Rusia reconocía la muerte de más de 1.350 soldados de sus tropas desde el inicio de la guerra y más de 3.800 soldados heridos. Además, el portavoz del Kremlin ha asegurado que proporcionar armas a Ucrania es un error, ya que solamente prolongará el conflicto. Y el Ministerio de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusaba a Occidente de declararle a su país una guerra híbrida total, que no ha logrado aislarlo. Además, ayer se supo finalmente que 300 personas murieron en el ataque de la semana pasada en el Teatro de Mariupol. De acuerdo con el último balance de las autoridades locales, en el edificio se llegaron a refugiar de los bombardeos unas 1.300 personas. Rusia continuará con su operación especial hasta que logre sus objetivos, centrados ahora en liberar la región del Donbass. No descartan tampoco asaltar las ciudades que ya tienen rodeadas. Es lo que ha dicho esta mañana, después de días sin dar declaraciones, el ministro de Defensa ruso, según la agencia de noticias Interfax. De momento Ucrania resiste, pero en el intento del ejército ruso de hacerse con ciudades como Kiev u Odessa, deja un rastro de devastación por el camino en ciudades cercanas como Chernígov, Mikolaiv o Mariupol. En esta última, el ayuntamiento asegura que, según testigos presenciales, al menos 300 personas murieron en el ataque al teatro del pasado 16 de marzo. Además, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha denunciado que Rusia está bombardeando una ciudad cercana a Chernóbil, donde viven muchos de los trabajadores de la central. Y hoy hemos vuelto también a ver y a oír al presidente Putin. Occidente está tratando de suprimir la cultura rusa, ha asegurado, y lo ha comparado con lo que ocurrió con la Alemania nazi. Occidente también querría destruir, según su ministro de Exteriores, la economía rusa y al país en general. Según la ONU, ya han muerto al menos 1.081 civiles en el conflicto. En este crematorio de Kiev están las cenizas de algunas de esas víctimas. Se sabe porque el 3 se repite en la mayoría de las urnas. Hace referencia al mes en el que llegaron, marzo. La muerte se acumula, mientras los familiares que tendrían que hacerse cargo de estos restos o están ya lejos o luchando por sobrevivir. Por el otro lado, tras la primera reunión de la OTAN, todos los líderes han querido mostrar una clara sensación de unidad. Putin ha conseguido exactamente lo contrario de lo que pretendía al invadir Ucrania. Esa unidad se traduciría, según ha explicado, en tres acciones. Más ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Solo Estados Unidos ya enviará más de mil millones de dólares y recogerá a más de 100.000 refugiados. Luego, aumentar las sanciones económicas a Rusia y fortalecer el flanco este de la Alianza Europea. Además, la OTAN facilitará lo necesario para que los ucranianos se defiendan de un posible ataque con armas químicas o biológicas. Ante este aparente riesgo, la pregunta que ha surgido en qué se basan para pensar que vaya a suceder si tienen información de los servicios de inteligencia. Biden ha respondido que no puede revelar información de inteligencia, pero que responderán en caso de que lo utilicen. Además, el secretario general de la OTAN ha dicho que Rusia está tratando de crear algún tipo de pretexto acusando a la OTAN, a Ucrania o a Estados Unidos para prepararse en un futuro uso de armas químicas o biológicas. Y acusar a otros, asegura, es el pretexto para luego usarlas ellos. La entrada de armas químicas en el conflicto, ha dicho, cambiaría su naturaleza. El presidente Zelensky, que ha participado por videoconferencia, ha acusado a Rusia de haber usado hoy bombas de fósforo, un arma incendiaria, y ha insistido en que necesita más ayuda militar. La alianza también ha mandado un mensaje a China que se abstenga de apoyar a Moscú y que promueva una solución pacífica al conflicto. Los aliados occidentales prometen nuevas sanciones y ayuda humanitaria en respuesta a la guerra en Ucrania. Los países del G7 y de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, han tomado medidas para limitar la capacidad del Kremlin de sortear las sanciones. Entre otras cosas, los líderes internacionales acordaron restringir las transacciones de oro del Banco Central de Rusia. La declaración conjunta de los líderes del G7 confirma su unidad y condena de los ataques contra el pueblo ucraniano, pidiendo un proceso de investigación por crímenes de guerra. Los asedios, dicen, son inaceptables y exigen a Rusia que facilite vías de acceso seguras, así como la entrega de ayuda humanitaria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado más ayuda humanitaria para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia, aunque reconoce que tienen un precio. Con respecto a la escasez de alimentos, efectivamente hemos hablado de ello y va a ser real. El precio de estas sanciones no solo se impone a Rusia, sino también a muchísimos países, incluidos los europeos y también nuestro país. Mientras la ONU exigía a Rusia el fin inmediato de la guerra en Ucrania, en una nueva resolución de la Asamblea General, adoptada por mayoría de 140 votos, 38 miembros se abstuvieron y 5 votaron en contra, entre ellos Rusia, Siria y Corea del Norte. Una segunda resolución histórica tras la del pasado 2 de marzo, pero no vinculante. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!